Pasa a mejorar, ponen la esponja. Yo antes usaba... Y sacarlo, y es todo, sacarlo de aquí es otro problema. Sobre todo el pez león, como se saca. Entonces lo que se hace es que se le pone agua, solamente en el huequito, porque se lo ponemos en todos lados a absorber rápido el sabor y se lava. Desde a poquito tiene su técnica. Entonces se llega, se le da a una persona y lo toma hasta el final, hasta que hace este sonido. . 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 Sistema compañeros ¿Cómo es Sistema? Sistema compañeros Sistema compañeros Sistema compañeros Sistema compañeros